Saludos a todos chicos y chicas Ya estamos aquí una vez más Con todos ustedes en una transmisión En vivo en naranja verde Llegó la notificación chicos Tres horas después, aquí está la notificación Saludos a todos chicos y chicas Ya se puso la otra Si ve la foto Es que no la va a cambiar después Porque si está medio feona Me estaba dando un ataque Si, fíjense que el tema de ahorita está súper interesante Está la gente aquí, va llegando, muchísimas gracias Este, reportes en el chat chicos Para verlos, cómo acelerar tu metabolismo Comiendo cinco veces al día Muchos van a decir ¿De qué estás hablando? Si bien que saben De qué estamos hablando Son de esos principios De la alimentación Que todo mundo sabe Pero nadie lleva a cabo Mucha gente va a pensar No, cómo crees, ve mis lonjitas Si no, es como tres Y si como dos veces más Aguanten, tranquilos Es simplemente distribuir Lo que haces Este De golpe Ya está por aquí Juan, tu tri Bienvenido Ah, Juan, tu tri Lo vamos a tener en B-Business B-Business El próximo jueves Pero no, si llegan las notificaciones Uy, déjame decirte algo Últimamente Han estado súper activas Las notificaciones ¿Qué cara es esa? Ahí está la notificación No, pues ya se apagó Oye, andamos por aquí Aprendido de usted Muchísimas gracias Es súper importante comer bien Y comer varias veces al día Por azares del destino Vamos a llamarlo así Hay veces que pensamos Que tres comidas Son más que suficientes La del desayuno Que es la comida Más importante del mundo Lo dice el tigre Del mundo Ándale del día Lo dice el tigre Toño Y realmente es cierto Es la más importante Y luego después Nos vamos a trabajar Y ahí está la hora de comida La hora del trabajo Ahí volvemos a comer Y después regresamos a casa Después de trabajar Y volvemos a comer Y pensamos que son Las tres comidas Obligatorias O necesarias Pero no es cierto En realidad son cinco O si ya estás En un entrenamiento Disciplina Lo demás Pueden ser hasta siete O sea, puede ser más Sí, dice que no Que no le aparecía Que pensaba que no Vamos a hacer el video No, todos los lunes Todos los lunes Ocho de la noche Ahora centro de México Vamos a estar tramitiendo Aquí en Naranja Verde Ya saben Sí, los lunes a las ocho Aproximadamente Y dice Miriam Ya ves YouTube Que te cuesta manármela No Saludos a todos Sí, chicos El tema del día de hoy Cómo acelerar el metabolismo Comiendo cinco veces al día Este tema de la De la alimentación Cuando debe de ser Es un tema Bueno O sea Yo Es lo que lo estaba ahorita Comentando allá Todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe Que es importante Comer a nuestras horas Pero siempre inventamos Una excusa Para no hacerlo Entonces Ahí vienen ciertas Complicaciones Con el tema De la salud Que están relacionadas Precisamente Con la alimentación A la hora correcta Y yo creo que podemos Empezar Por el punto más importante Como lo comentaba ya Punto número uno ¿Cómo era Jordi? Rudy 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 El punto número uno Y el más importante Es el desayuno Definitivamente Muchos de nosotros Nuestro desayuno Es simplemente Un café Hay algunos Que todavía Le suman Algunas galletas O un pastelito Hay quien se vea un poco más Es más high De la high Y es un expreso Pero es una cosita así Es nada Un café expreso Así bien Doble expreso Bien potente Para aguantar todo el día Y eso es todo lo que desayunamos Eso es todo lo que desayunamos Y nos estamos dando En la torre Nos estamos dando cuenta Y luego por eso Después tenemos Aparte del rugido de tripas De que tengo hambre Tengo hambre ¿Por qué no desayuné? Después tenemos Otras complicaciones de salud Que no nos damos cuenta Y podemos decir Pero es que toda mi vida No he desayunado Pues va a llegar el día Que truenes O sea ese es el punto Y no lo entendemos Hasta que truena ¿No? Guadalupe Rodríguez Ya está por aquí Rico su momento Hola Dice hola chicos Muy buen tema Saludos efectivamente Guadalupe Efectivamente Le recordamos chicos y chicas Si les gusta el tema Del que estamos hablando Y nos quieren apoyar Nos pueden regalar su like Tenemos nueve personas Viendo y cuatro likes Diez personas ya Y cuatro likes Nada más yo creo que Fácilmente podemos llegar A los siete, ocho likes Los agradecemos muchísimo Y sí efectivamente Miren Lo que debemos hacer Es que no deben pasar Más de treinta minutos Y sí chicos y chicas Escúchenlo bien No deben pasar Más de treinta minutos Después de que nos levantamos Para tomar Nuestro primer alimento Sí Van a decir ¿Pero por qué treinta minutos? Si yo pues No aguanto un poquito más Tal vez dos horas No tengo hambre No tengo hambre todavía Tenemos que acostumbrarnos A esto Esto es súper importante La gente no lo sabe Pero tu organismo Va a comer Aunque no hayas desayunado Vas a decir Ah chicos Vamos a salir la magia La magia sale de tus músculos Literalmente El músculo se desintegra Es una reserva Que tiene el organismo Y el músculo se desintegra Así que si no comes Después de ese ayuno Tan largo que es En la noche Pues déjame decirte Que empiezas a hacer actividades Porque es inherente A nosotros Nos levantamos Después de ahí Es que prepara El desayuno de los niños Hacemos todo Menos desayunos Exactamente Exactamente Entonces tú vas a decir Ah pues Como que sí me levanté Con hambre Después ya como que Se me quitó Ese como que se me quitó Significa que Tu cuerpo manda la orden De que no hay alimento Estamos haciendo actividad Necesitamos energía Entonces se empieza A consumir el músculo Y por eso La gente que es Increíblemente sedentaria Empieza a adelgazar De los brazos Y de las piernas También Porque de ahí Es donde está consumiéndose Uno mismo se está consumiendo El mismo organismo Se empieza a consumir Si suena canibalismo Lo sé Pero así funciona esto Somos caníbales Y nos hemos enterado Exacto Por eso es tan importante De acostumbrar Nuestro organismo Yo sé que no es sencillo Yo también viví Esa etapa De que Más siendo estudiante El clásico De que agarras Tomas algo ¿Un jugo de hambre? Agarras un jugo de naranja Lo que sea Un pan bimbo Lo que sea Sales corriendo Y este Pan de caja Por favor Ok, perdón Bimbo Échate ahí Échate unos bimbollos Por ahí Este Y eso es malísimo Eso es malísimo Y por eso A pesar de que Que queramos Tener una figura Más estética Y todo lo demás Vamos a tener nuestra Pasita inflamada Porque es literalmente Lo que pasa Y de todo lo demás Delgado 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 Querida hace un comentario Muy interesante Ricos Momentos Y más Que dice Yo voy a empezar a comer Como debe ser Porque por más Que me voy a correr Sigo siendo una uva Andante Fíjate Ricos Momentos Fíjate que aquí Pasa algo bien interesante Si no comemos A nuestras horas Eso es importante El mensaje Que le estamos Mandando a nuestro cuerpo Es un mensaje De hambre No va a haber De comer Exacto Y entonces Sucede lo que tú Comentas El metabolismo Se desacelera ¿Por qué? Porque el cuerpo Dice Como no me das De comer Necesito guardar Exacto Si lo único Que me das Es una manzana Y una lechuga Al día Esa manzana Y esa lechuga Al día Las convierto En grasa Para poderlas guardar Y por eso La gente dice Es que yo como Lechuga Y engordo Chicos y chicas Que es cierto Es cierto Puede pasar Tenemos acostumbrado El cuerpo A tener hambre Y como lo tenemos Acostumbrado A tener hambre Entonces guarda Y como guarda El organismo Las reservas De alimento Y energía Que va a requerir En un futuro El organismo Uno sabe Cuando las va a requerir Solamente sabe Que las va a necesitar Entonces las guarda Y si tú le das Pura lechuga Lo único Que me está dando Lechuga Pues lo convierto En grasa Y lo guardo Lo convierto En grasa Y lo guardo Por eso es tan importante Comer a nuestros Y lo estamos diciendo El alimento Más importante En la mañana Es el desayuno Y no deben pasar Más de 30 minutos Chicos En serio Chicos y hijas No deben pasar Más de 30 minutos Lalo Pero es que Como quien No me da tiempo Allí es donde Nos tenemos que organizar Tenemos que organizarnos Incluso en la noche A lo mejor Es que no me da tiempo Para preparar Entonces prepararlo En la noche La noche previa Para que no tengas Que hacer gran cosa Casi casi nada más Levantarte Y comer Y comer Tenemos que comer No te tienes que esperar Los 30 minutos Simplemente No deben pasar Más de 30 minutos Chicos y chicas Y desayuno No significa Echarte algo a la boca Y estar ahí Masticándolo Los chicas Los chicas no cuentan Y tampoco un vaso De refresco Con un gansito Eso tampoco cuenta Ups Que van a decir algunos Y que es un gansito Es un pastelito Que viene aquí De chocolate Relleno de crema Batida Con mermelada O sea Eso tampoco cuenta Tiene que ser realmente Algo que Que te funcione Y que sea bueno Para ti Cherita Vargas Está con nosotros Simónica Hernández Tiene que haber Acuérdate En tu dieta Tiene que haber Un poco de grasas Obviamente No puedes eliminar Las grasas al 100% Este Porque eso no es bueno Debe haber grano Debe haber fruta Debe haber verdura Debe haber proteína Debe haber Por ahí he metido Que lácteos También Pero Ay bueno Es que depende Muchos Llegan a cierta edad Y somos intolerantes A la lactosa En cierto grado A mí por ejemplo Este Me gusta El queso por ejemplo Pero si como queso Me inflamo O sea Literal Ya lo sé Ya lo sé Pero Hay que saber Cómo es nuestro organismo Y eso sí Y yo que encargué Unas pizzas Bueno no importa No importa Hola caro Ya está por aquí Caro Las gringas De tacos Los tacos De pastor O sea Como unas gringas Con queso Bueno Para aquellos de ustedes Que no sepan Aquí en México Hay un platillo Tradicional mexicano Que es la gringa El pastor Que cuenta la leyenda Que según Por qué Les pusieron Gringas Que porque Resulta ser Que en un restaurante Muy famoso De venta de tacos Este Llegaba Unas gringas Literal O sea Unas chicas De Estados Unidos Y pedían Un taco Especial Y que decían Oye Y ese taco Que lleva Ah mira Lleva queso Lleva De la carne O sea Lleva piña Tráiganme una Como la gringa Y tráiganme una Como la gringa Y se le quedó La gringa Cuéntale leyenda No podemos Cuéntale Y por eso Se llaman Gringas Pero Pepe Mora Que ha de haber estado En ese local Famoso Nos puede comentar Si él conoció A las gringas Que me llama la atención Que hay un restaurante De tacos Aquí al que vamos Que ahora Que ellos le pusieron Que gringa Ni que gringa Una mexicana Se llama La mexicana Pero dicen Que por eso Se le llama gringa Que porque Pero si Efectivamente Chicos Chicas Regresando al tema De comer Este A nuestras horas El primer alimento Y el más importante Treinta minutos No deben pasar Más de treinta minutos Ahora bien Aquí comentaba Algo muy interesante Juan Tutri Comentaba Él dice Es que yo como Tres veces al día Y como entre comidas Este Un tendempié O un snack Exactamente Eso es lo que tenemos que hacer Ahora Hay veces Que se nos complica Preparar un desayuno O sea Porque estamos hablando De que tendría que llevar Por lo menos Este Fruta Grano Proteína Verdura Entonces Luego se complica Como decía Es que se complica Ok Hay veces que podemos jugar Y cambiar las comidas Normalmente debe ser El alimento fuerte Que es el desayuno Luego es un snack Luego la comida Luego otro snack Y finalmente la cena Son las cinco comidas Que debemos tener al día Tres comidas fuertes Tres comidas importantes Que se desayuno La comida Y la cena Y doce snacks Entre cada comida O sea Esos son los cinco Entre el desayuno Y la comida Exactamente Y la comida Y la cena Oye el snack No son galletitas Exactamente No son como la Nana Fine Que te usaba Galletas light Con un montón de betún Y chocolate Derretido Yo te recuerdo un capítulo Que decía Es que el doctor Me recomendó Una galleta De estas Con proteína No sé qué Era una galleta Normal chiquita Y ya consiguió Hasta este pelo Es una galleta Es una galleta Me dijeron que era una galleta No me dijeron Que de qué tamaño Entonces sí Efectivamente Y podemos jugar Hay veces que yo Es lo que hago Hay veces que no tengo tiempo Y cambio En lugar de comer El desayuno completo Como un snack ¿Por qué? Porque se me vienen Los 30 minutos Tienes que comer Algo a fuerzas En los primeros 30 minutos Si no comes A los 30 minutos El cuerpo va a comer Exacto Empieza Era lo que comentaba Ya Entonces Luego Fíjense Dato curioso Porque es lo que sucede Con los flacos Es que dicen Por más que no No logro subir de peso Pues cómo vas a subir de peso Si no comes a tus horas Entonces El cuerpo come El cuerpo come Y se consume Y consume los músculos Y el flaquito Quiere Embarnecer con músculo Pues no más No Porque entonces Como no comemos A nuestras horas El cuerpo El cuerpo Satisface su necesidad Entonces chicos y chicas Tenemos que comer Punto número uno Durante los primeros 30 minutos Del día Punto número dos Tenemos que comer Un snack O sea Es algo muy sencillito No No es un alimento La recomendación Chicos y chicas Sí chicos Ya voy a acomodar Mis comidas en casa Soy la que menos come Y la que más engorda Mi hija y mi esposo Comen y comen Y parecen una triquita Es que mira Ricos momentos Es que esto Que estás comentando El metabolismo Les recomiendo mucho El libro que les comentaba Yo otra vez La dieta El metabolismo Acelerado De Henry Ponroy Este Porque ella Precisamente explica En ese libro Cómo acelerar Tu metabolismo Comiendo Debes de comer No se trata De dejar de comer Se trata de comer Como debe de ser De eso se trata Entonces La regla es simple Y sencilla Chicos Primer punto Número uno No debe pasar Más de 30 minutos Antes de tu Primer aliento Punto número dos Debes de comer Por lo menos Ahí está La dieta De metabolismo Acelerado Debes de comer Por lo menos Entre cada Tres Y cuatro Horas Esto también Es muy importante Chicos Chicos ¿Qué quiere decir esto? Que si tu primer alimento Es decir Te levantaste a las seis y media De la mañana A las siete Estás desayunando El siguiente alimento Debe ser Aproximadamente A las diez de la mañana A más tardar A las once No más tarde No deben pasar Más de cuatro horas De tu siguiente alimento Error que cometemos La gran mayoría La gran mayoría Del mexicano Come tres veces al día Si Come desayuno Comida Y cena Y hay veces Que desayunamos A las siete de la mañana Y comemos Hasta las cinco De la tarde Y eso es malísimo Y eso es malísimo Porque ya pasaron O sea pasaron Casi doce horas Fueron diez horas Y la regla dice Entre tres y cuatro horas Y normalmente No hacemos caso A esa regla Y entonces ¿Qué es lo que hace? Le volvemos a mandar Al organismo El mensaje De que No hay comida Estamos en tiempos De hambre Y entonces El organismo dice Ah Hay que guardar Lo poquito que me des Así sea una manzana Como dice O dice rico Así sean uvas Así sea lechuga La convierto en grasa Por eso les decíamos Tenemos que comer A nuestras horas Cada tres o cuatro horas O sea Una buena Un buen día De alimentación Suponiendo que te levantabas A las seis y media De la mañana Es A las siete de la mañana Tu desayuno A las diez de la mañana Tu primer snack Diez Once A la una de la tarde Tu comida Una Dos Tres Cuatro A las cuatro de la tarde Segundo snack A las siete de la noche La cena Y aquí les va Otro tip Muy importante Chicos y chicas La regla De cada tres O cuatro horas Mata A la regla De cinco comidas Al día ¿A qué me refiero Con esto? Si tú Cenas A las siete De la noche Tendrías que Dormirte A más tardar A las diez Y ya no tendrías Que comer nada Pero qué pasa Si son las diez Y todavía No te vas a dormir Tienes que volver a comer Y entonces Terminarías Con tres comidas Tres snacks ¿Por qué? Porque la regla Es Por lo menos Entre tres Y cuatro horas No más Tienes que comer Y hay veces Que Cenamos a las siete De la noche Da las diez De la noche No, ni de chiste O sea, tengo muchas cosas Que terminar Otro snack Otro snack Porque tienes que comer Hay veces Que nos echamos Un maratón Veinticuatro horas Sin dormir Pues esas veinticuatro horas Cada tres O cuatro horas Tienes que comer algo Y tiene que Y la regla También es Un alimento sencillo Que es el snack Un alimento fuerte Un alimento sencillo Un alimento fuerte Un alimento sencillo Eso quiere decir Que si a las diez De la noche Te echaste un snack Y sigues despierto A la una de la mañana Tienes que comer Algo más Este Más pesado Más pesado De seguir adelante Sigue adelante No estaba diciendo Pepe Perdón Voy a regresar Aquí los comentarios Pepe Mora Desayuno un café Solamente acompañado De huevos rancheros De salsa verde Y de postre Plátanos fritos Con una nieve De vainilla Está bien Que el desayuno Es el más importante Pepe Pero hay que nivelar Tampoco tanto azúcar Aquí es otra cosa También importante El azúcar Y las grasas Ese huevo ¿Cómo lo preparas? Exactamente La salsa David ¿Cómo la preparas? Como Nana Fine Pues ahí sí estamos Literal Yo conozco gente Que tiene la Como que el síndrome Del taquero Porque a todo Le echa un montonal De aceite Y luego pone Se ve como Flota El huevo En aceite Literal Le va a decir Ay que exagerado No yo conozco gente Que así le hace Y no le hace así O sea O el clásico De que hoy sí voy a comer Este no sé Un bistec Y también lo pone ahí En un mar de aceite Ya de nada te sirve eso Ok sí es proteína Etcétera Etcétera Pero es muchísima grasa La que estás ingiriendo Por culpa de ese bistec O sea Si comieras algo más ligero Te tendría mejor para tu organismo También hay que tomar en cuenta Todo eso Comenta aquí Mira Hay gente que conozco Que desayuna Ya tarde Y se esperan Hasta las 6 7 para comerse O sí Efectivamente Comen dos veces al día Sí Pésimo Y luego vienen Las complicaciones De la salud Ay doctor Me siento mal Pues quién sabe Yo no hago nada malo Pues nomás Comen dos veces al día Qué complicaciones Gastritis Colitis Hipertensión Diabetes Blablabla Las clásicas Que no vas a decirle Cuando vas a tu revisión Alguien se levanta A las 7 Todavía hay gente Que se levanta A las PP7 A las PP7 A las PP7 Claro que sí PP O sea Este Sí Van a ver que sí Voy a buscar Mira Lo venden en Amazon Así fácil Lo consigues En Amazon Lo consigues fácilmente Ricos Momentos Ahí viene Muchísimo mejor explicado Esto que estamos compartiendo Con todos ustedes La dieta del metabolismo Acelerado Cómo acelera tu metabolismo Y como lo comentamos En el tema del día de hoy Una de las principales razones Por las cuales El metabolismo Se desacelera Es porque Este No comemos A la hora que nos corresponde Entonces Les decíamos hace rato Es Primera Segunda regla No deben pasar Más de 30 minutos Después de que te levantas Y este Y Para tu Tu primer alimento Segunda regla Debes de comer Cada 3 o 4 horas Hasta que te duermas Esta regla De las Cada 3 o 4 horas Solamente Se interrumpe Si te duermes Y si te duermes Vuelve a empezar O sea Si es Mientras estés despierto Exactamente O sea Porque ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Cabeceo Cuenta Como que Es cierto Como dormida Es Es que me quedé dormido Yo no sé por qué Si te quedas dormido Vuelve a empezar ¿Qué quiere decir? No más de 30 minutos Después de Exacto Ajá Si te dormiste Es que me dormí una hora Vuelve a empezar O sea No más de 30 minutos Después de que te despertaste Y luego Cada 3 o 4 horas O sea Por eso les decía yo Si tú Cena A las 7 8 de la noche Y te duermes A las 10 A las 10 De la noche 11 de la noche Está dentro del límite No hay necesidad De que comas otra vez Pero si tú dices No ni de chiste Voy a dormirme Ya van a ser las 4 horas Y no voy a dormir En un par de horas más Me dormiría Tienes que comer algo Tienes que comer algo Tenemos que mantener El organismo comiendo ¿Por qué? Porque el mensaje Que le estamos mandando Al cuerpo Cuando estamos comiendo A nuestras horas Que es cada 3 o 4 horas Es un mensaje de No guardes nada O sea Te voy a alimentar Si va a haber comida Pero no hay necesidad Ahora bien En esto de Si va a haber comida Fíjense Un dato bien curioso También chicos y chicas El que tú comas Si Y satisfagas tu hambre No significa Que le estás mandando Un mensaje a tu cuerpo De no va Vas a pasar hambre Porque si tú Lo que comes es La vitamina T Si Aquí así le decimos En México Tortas, tacos, tamales Que por cierto Un taco al pastor Está más nivelado Que la comida chatarra Porque tiene carbohidratos Tiene proteínas Tiene fibra Ya siempre va a defender Su taco al pastor O sea Hasta incluso la salsa Es termogénico Todo cuenta Todo eso cuenta Literal Entonces No, pero A lo que me refiero Es el tipo de comida Que ya hay Ya está bien fea La verdad que sí También hay que tener en cuenta Que puede ser un tema Hormonal Si la persona Sufre de hipitrodismo Además de dieta Debe tener Comprendimiento de un médico Efectivamente Juan tu tres O sea Si tú empiezas a seguir Estas indicaciones Y todo eso Y no ves ningún cambio Si la recomendación Es que vayas con un médico Para ver si no hay Algún detalle Como comenta Hormonal Ya si tienes un problema Hormonal Nada funciona bien En el cuerpo Porque el sistema hormonal Tiene que estar balanceado Cualquier cosita Que lo desbalance Y es una catástrofe El cuerpo Y luego por eso Vienen las descompensaciones Pero sí Efectivamente Tenemos que comer Temprano Los primeros 30 minutos Comer cada 3 o 4 horas Y si seguimos despiertos Seguir comiendo Porque luego La grama ¿Qué es lo que hacemos? Comemos nuestras 5 Comidas A las 7 de la noche Es la última comida Y nos dormimos A las 6 de la mañana Y no comimos nada De las 7 de la noche A las 6 de la mañana Mal Hay que estar comiendo Por eso también Es importante Recomendación Chicos y chicas Siempre lleven Una Un snack En el coche ¿Qué es lo que hago? Yo llevo Un sobrecito De nueces O un sobrecito De almendras O sea Una porción Más o menos Como 50 gramos 70 gramos Entonces ¿Por qué? Porque hay veces Es que no hay Ningún lugar cerca En el coche Tengo Y ya saco Del coche Y me tomo Mi snack O sea Como comentaba Un snack Puede ser Una porción Que es Más o menos Media taza De almendras Un cuarto De taza De nueces Porque las nueces Tienen más grasa Puede ser Incluso Puede ser No sé Pepinos Con chile limón O jícama Pero tienes Tienes que comer Algo Algo saludable ¿No? Exacto Aquí dice Hay una dieta Que tenga tacos Dice Ulises Díaz Que yo sepa Si propiamente Así dieta 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 No Y dice Pepimora Es que cuando escucho Dieta siento Que es dejar de comer No Es nutrirte Literalmente Viene de nutrirse Y estamos acostumbrados A llenar la tripa Como se dice aquí en México O sea A llenarnos A sentenciarnos Y no importa Cuánto Metisísimo Eso es malísimo Hay que pensar más En la nutrición Que específicamente En llenarse Suena raro Porque déjame Déjame decirles algo Cuando ya estás acostumbrado A comer cada tres horas Y que te levantas Y media hora después Comes Etcétera Etcétera También dice Acostumbrarte A que debes de comer Tu ración Se acabó Esa de que Ay es que tengo que comer Hasta llenarme Es falso Literalmente es falso No es así Tienes que comer Lo que te corresponde Y se acabó Más Más adelante De las porciones De las porciones Más menos A veces te llenas Más rápido A veces te llenas Es un poquito más Pero es un poquito más No de que El clásico De que Ay pues ya Esta lechuga No se acaba ¿Y por qué? Es que abajo Trae muchos granos De pozole O sea No No Y nada más La hace un lado Y se come pozole No, no, no Y cómo vas con tu lechuga Ahí la llevo Ahí la llevo Se acaba la lechuga O el clásico De que Es que me quedó Un chorrito de leche Pues más cereal No, o sea Es tu porción Y se acabó No necesitas más Y también tienes Acostumbrar mentalmente A tu cuerpo De que es tu porción Y ya Y tu cuerpo Se va acostumbrando Porque sabe Que a las 3 horas Exacto Otra vez puedes Y otra vez Vas a volver a comer Cuando eres disciplinado Porque si no vas a decir No, pero es que si Nada más es mi porción Y ya A las 10 de la mañana Un ejemplo Que me toca Mi snack Hasta las 5 de la tarde Que voy No, si Ahí sí Te la parten Esos son los malos Hábitos alimenticios Que vamos teniendo Entonces hay que tener Aquí dice Miriam Es que ella también Que nada más come y cena O sea, dice Nada más es para comer Cenar Me sirvo como dos platos Dos platos Y luego siento Que se me pasa la mano Sí, es lo que estaba comentando allá También hay que cuidarlo De las porciones Ya hablaremos Porque el tema de las porciones Es también como para hacer Un rato Hablar un poquito Acerca del tema De las porciones Pero sí, efectivamente Chicos, chicas Tenemos que cuidar mucho Nuestras 5 alimentos Al día Al día Por lo menos 5 Por lo menos 5 Ahorita no vamos a tocar El tema de qué tan balanceado Porque el objetivo Es nada más Enfocarnos en este momento En la importancia De comer A nuestras horas Entonces Les decía yo Cada 3 o 4 horas Aquí comenta también Aquí comenta algo muy interesante Pepe Mora No uso aceite No uso aceite Pura manteca Sí señor Pues déjame decirte Pepe Mora Que está demostrado Que una de las grasas Más sanas En la actualidad Es la manteca Y no es broma Y no es broma Nutrioli No Es manteca Y miren Es puro sentido común Porque empiezas A darte cuenta Fíjense Nuestros abuelitos Era gente sana Muy sana Y comían Con manteca Y comían bien rico Y comían bien rico O sea Lo que pasa Es que nos han metido A la cabeza Nos han vendido Toda una campaña En contra de la manteca ¿Por qué? Porque evidentemente Hay industrias Muy poderosas Que dicen No Es que si me siguen Consumiendo manteca No van a consumir Lo que yo estoy produciendo Entonces necesito De esa calidad Pero déjenme decirles Que la manteca Es de las grasas Más puras Que existen En el mercado Porque es ¿Cómo decirlo? No tiene proceso químico Es la manteca Que quitan Al momento Que se paran la carne No hay ningún Proceso químico No hay ningún Proceso para Es que químicamente Elaboramos Ah Pero eso sí Déjenme decirles La manteca La manteca vegetal Perdón Es la peor Que existe En el mercado Y la gente Se va con la finta De que No Para no comer Manteca animal Mejor vegetal No hombre Es de lo peor Es peor O sea Comerte un kilo De manteca vegetal Es peor Que si te comes Cerdo entero Aquí un detalle Tiene que ser manteca Blanca Porque si ya está Oscurecida Ya está quemada Ya tiene un proceso Químico Calórico Etcétera Lo que platicamos Otra vez Del aceite de coco No cualquier aceite de coco No cualquier manteca Tiene que ser manteca Blanca Blanca Ahora La recomendación Es que Utilices ¿Cómo se llama? La combines Cocina Cómprate un kilo De manteca Un kilo de manteca Cuando te acabes Ese kilo Cómprate un litro De aceite de cártamo Cuando te acabes Ese litro de aceite De cártamo Cómprate un litro De aceite de coco Y velos Combinando Nunca uses siempre El mismo El mismo El mismo El mismo La recomendación Es irlo rotando Irlo rotando De hecho Yo lo que hago es Bueno Yo ya tengo La marca Que utilizo yo De aceite de coco Entonces Utilizo el aceite de coco Me acabo eso Lo combino con manteca Lo acabo eso Luego regreso al coco Y si chicos Otro de los aceites Que también es muy bueno Es el de cártamo Que déjenme decirles Que es bien perro Y perdonen la palabra Pero está bien perro Conseguir aceite de cártamo Que sea puro de cártamo Que sea puro de cártamo Que ya está agregado Ahorita ya es puro Ustedes váyanse a la tienda Váyanse a la sección de aceites Y van a ver Puro aceite De canola Puro aceite De canola Que déjenme decirles Que es el más económico El más barato Y el que más ganancia Le da a las empresas Obvio No porque sea el más nutritivo Ni el más saludable Si les importamos un comino Esa es la realidad Aquí nos dice Mira Hernán Es cierto Yo tengo diagnosticado Hipotiroidismo Y si es complicado Manejarlo del peso Pero si la dosis Medicamento es controlado Y se lleva de mano Con un doctor Es mucho más sencillo Si hay que checar eso A veces no es necesariamente Que nosotros estamos Haciendo las cosas más Simplemente tiene que ver Nuestro organismo Pero también hay resultados Dice Pepe Mora ¡Viva la manteca! No, no Y si es manteca blanca Otra de las características De la manteca Es este Que las cosas La comida no se echa a perder Tan rápido Si tienes infección De garganta Y no tienes complicación Con la manteca En cuestión de sabor Y textura Agarras una cucharada De manteca blanca Literal Para adentro Y toda la manteca Se va a encargar De que se le peguen Los bichos Literal Y así rápido Se te quita el dolor ¿Qué medicinas Y antibióticos Y tantas cosas Que nos han vendido? Es literal esto Miren aquí comenta Caro Mi abuela materna Utiliza manteca Para cocinar Cero aceite Y te aseguro Que es una persona Muy sana Caro Nos me dieron la idea De que te tapan Las arterias Y no sé qué Exactamente Es falso Pero al final de cuentas Esta idea De que Es que Se va quemando La manteca Cuando lo vas Friendo las cosas Y todo lo demás Pasa con todos los aceites Con todos los aceites Fíjense que se están Haciendo estudios Nosotros Nosotros Estaban platicando Me dejó sorprendido Que se están haciendo estudios Que la principal razón Por la cual Este Ocurre colesterol Es porque estamos Dejando las grasas Sí O sea No porque las estamos comiendo Bueno Por las que estamos comiendo Pero estamos comiendo Grasas saturadas O sea Volvemos al tema Estamos comiendo Grasas malas Las que nos venden En los productos procesados Entiéndase Por productos procesados Los congelados Que nada más metes A microondas Que cada vez Se consumen más Esos son los que Nos están haciendo malo Las mantecas vegetales Que están inventando O sea Cómo haces el proceso Para crear Este Con aceite vegetal Crear manteca Ni como la manteca animal Con químicos Entonces Te estás echando Una bomba De químicos Con las mantecas Lo que tal Entonces Si hay que tener Mucho cuidado Chicos Comenta aquí Guadalupe Como yo trabajo de noche Ahora me doy cuenta Que estoy totalmente mal En eso de la alimentación Porque lo único Que llevo Es un café Con galletas Fíjate Guadalupe Que esto que comentas Me gusta mucho Porque aplica Perfectamente Al tema de hoy ¿Qué pasa Con la gente Que debido A su trabajo Tiene que cambiar Su horario Hay gente Que trabaja de noche Y descansa de día Porque El desayuno Es en la mañana En la comida Es al mediodía Y la cena Es en la noche No O sea Ese es el orden Nada más Si tú te levantas A las 7 de la noche Porque tienes un turno Nocturno A las 7 O sea A las 7 y media Tienes que comer Tu primer alimento Que sería tu desayuno Tu desayuno Literal Si A las 10 de la noche De hecho Desayuno Viene De dejar El ayuno Y cuando es el ayuno Cuando nos dormimos Y si tienes horario nocturno Y tú te duermes en el día Entonces es Después del ayuno Y pensamos Que desayuno es En la mañana Un cereal con leche No O un café con pan Tampoco Yo te me acordé De mi etimología De las recorratinas En la Es que tiene que ver eso Tiene que ver eso O sea Es que sí Entonces sí Efectivamente Muy atinado Tu comentario Eduardo López Porque Bueno ¿Y qué pasa con la gente Que se le cambia el horario? No pasa nada No pasa nada Se repite No pasa nada Porque nos quitamos De la cabeza En la mañana Es el desayuno Al mediodía La comida Y en la noche La cena Porque así No la han vendido En todos lados O sea Tú vas a un restaurante No La comida es hasta las dos A la una de la tarde Entonces yo ya quiero comer Yo quiero enchiladas Es hasta la hora de la comida Pues enchiladas Se la va a dar Así es que enchilense Todo lo que quieran María Contreras Saludos Dice No me llegó la notificación Ay Estas notificaciones Sí 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 Ya saben Que todos los lunes 8 de la noche En el centro de México Vamos a estar aquí Ulises Díaz Hace un comentario Buenísimo Buenísimo Hay manteca Like Chicos y chicas Aléjense Y cuéntense La que más confianza La tengan Pero en serio Aléjense De todos los productos Light Todos los productos Menos manteca Menos grasa Bajo en grasa Bajo en azúcar Bajo en ¿Por qué? Porque el proceso Que utilizan Para hacer esas reducciones En la gran mayoría De los casos Si no es que Prácticamente todos Son procesos Químicos Sí Aléjense Hoy en día Se está descubriendo Que los alimentos Más sanos Son los alimentos Normales Más naturales Ahorita estábamos Hablando de la manteca No hay una manteca Light No existe la manteca Si creara una manteca Light Se haría más dañina Que la manteca regular En teoría Lo light No tiene nada que ver Con la manteca Si en términos generales Es prácticamente De Así como Como dice el dicho De Del jardín a tu casa Eso sería lo más light Que hay Tendríamos que pasarlo Por un proceso químico Para reducir Y entonces hacerlo light Ahora nos están inventando Fíjense Ahora nos están inventando Que hay Este Arcoiris De Bastua A la A la sección de leche De lácteos Y ahora hay un arcoiris De leches La azul Para la La completa La amarilla Deslactosada La verde Deslactosada Para intolerantes A la lactosa Para intolerantes A la lactosa Para los Meio intolerantes A la lactosa Para los que no saben Si son intolerantes A la lactosa Pero tienen la duda Aquí está Para Ahora hay Tutti Frutti De leches Eso es cierto Que hay Semidescremada Tres cuartos Descremada Doble crema Triple crema Quintuple crema Caramba Pues que está pasando Y ahora ya están Incluso están inventando Leche más Más de 40 Leche más de 50 Leche más de 60 Leche para cuando ya Estén en el cajón Oye Pues no manches ¿Qué onda? Que no es conciera de burro Nos dice María Contreras Y yo pensaba que la manteca Era muy mala La manteca blanca Es una Es una maravilla La blanca La blanca Porque si ustedes la ven Ya oscura Quiere decir que Ya la utilizaron La volvieron a recoger Y la quieren vender No chicos De verdad Yo si me la he encontrado Que digo Oye esta manteca Está oscura Si Julio Es que si salió Nada Si salió nada Primero la usaste Y ahora la quieres vender Si mamá no deja De cocinar con manteca Para empezar Le incrementa el sabor A la comida Eso es literal Y aparte sana Y la gente No se enferma tanto También dice Caro Que tiene 89 años Su abuelita Y casi no se enferma Y es que ¿Por qué casi no se enferma? Lo que les estaba diciendo De los virus Tiene antiviral Creo que es el término Tiene propiedades antivirales La manteca Y el aceite de coco también Y el aceite de coco también O sea Y funciona Y funciona muy bien Y más que las pastillitas Que nos están vendiendo Si constantemente Estamos consumiendo antivirales Vamos a llamarlo así Naturales En este caso La manteca blanca Es más difícil Que nos enfermemos Literal La manteca que sale De los chicharroncitos Esa es otra manteca Este no Esa No No dice aquí Pepe Mora Unos frijolitos hechos No Pepe Mora Ahí te va Agárrate Nopalitos hechos Con manteca Con frijolitos fritos Con manteca Y costillita de carne Frita en manteca Literal Con su ojito matito Luego lo veremos Luego lo veremos Pero va a estar bien curioso Porque Pero como O sea Un canal de YouTube Natural Y cocinando Con manteca Como es posible No pero es cierto Es increíblemente saludable No No tienen ni idea Tampoco se trata De que se activó De manteca De manteca También hay que escurrir Se hacen tacos dorados Con manteca También hay que escurrirlos De que sale así Todo escurrido Aquí la Al fin la manteca Es así No también Todo en exceso es malo Respirar de más Es malo Es este ¿Cómo se llama este? Ay otra vez me estaba dando Lo del El agua en exceso El agua en exceso Es malo El ejercicio en exceso Es malo El descanso en exceso Es malo El trabajo en exceso Es malo Las transmisiones en vivo En exceso Son malas Por eso le redujimos A una hora No si ya estamos Si desgastan Las transmisiones en vivo Si desgastan Las transmisiones en vivo Este Todo el light Contiene aspartame Exactamente También son químicos La gran mayoría De las cosas light Contiene aspartame Y el aspartame Está comprobado Que es uno De los peores Endulzantes Químicos Que existen En el mercado Pero nadie habla de eso O sea Nadie dice eso Si no me equivoco Una especie así Como que de De slogan Que manejan los veganos Si no lo puedes pronunciar No te lo comas Cuando volteas Los productos Y ves la parte De que ingredientes tienen Y dices Si no lo puedes pronunciar Mejor no te lo comas Tenga cuidado Porque hay muchos alimentos Que tienen Amarillo 7 Rojo número 5 Goma guar El este El corn syrup Este Ay se me olvida Como se llama en español Pero es que es el jarabe De ala fructosa De maíz Ah si es cierto Que es malísimo Son ingredientes malísimos Que nos hacen muchísimo daño Al organismo Y los consumimos En grandes cantidades Porque vienen En muchos productos Chicos Por eso les decía también Yo Debemos aprender A leer etiquetas Que es lo que dice La etiqueta Porque hay veces Que nos venden Es sano Y empiezas a leer Los ingredientes ¿Cómo va a ser sano Si esto tiene rojo 5 Amarillo 7 Goma guar Este Es otra cosa También muy importante Pude hacer que el envase Vamos a ponerlo así Venga una manzana O venga Este La hoja de maple No No hagan caso A estas mazanas No Lo que me refiero A veces en el envase Viene Y luego cuando te enteras Tiene o jarabe O concentrado O sabor Ah O sea Hace poquito Vi un documental Precisamente sobre Los jarabes de maple Que era bien complicado Encontrar jarabes 100% naturales De maple Porque viene O sea Los envases más bonitos Donde viene la hoja Así súper padre Y en 3D Y casi casi grabado En láser Era saborizante Era 100% saborizante O un extracto De Nos dan gato Por liebre En lugar de que sea 100% Supongo que tenga 25% Jarabe de maple Y lo demás Azúcar Almidones O sea Harinas Precisamente para Complementar y llenar Aquí comenté algo Muy interesante Mónica Hernández Y qué pasa con la alimentación Que según O son orgánicos Alimentos orgánicos Ahora que están de moda Esos alimentos y productos Pero cómo se ve Si en verdad son orgánicos Y además son muy caros Mira Mónica Punto número uno Importante sobre el tema De los alimentos orgánicos El que diga que es orgánico No quiere decir que sea sano Ahorita va muy de la mano Por lo que comentaba ya Sí De hecho También hubo un documental Que nuestra mamá vio Que nos quedamos así Qué onda Porque era una Granja de peces Orgánicos y súper Traídos del Himalaya Casi casi Reproducción natural Todo lo demás Y resulta ser que dentro Hay tubitos así Hay tubitos así Para analizar Y resulta ser que les daban Pollo Este Pues loco que Deslapar Era el snack Ustedes que le daban Muchísimo cuidado Mónica En este aspecto De los alimentos orgánicos Porque si efectivamente Es lo que tiene De hecho Hay quienes Incluso están luchando Batallas Por aquí Envivido En esa historia de éxito Ahí no me acuerdo Cómo se llama esta chica Pero tienes una historia De éxito De una chica Que está ahorita En una batalla legal Contra las cerveceras De Estados Unidos Porque está exigiendo Que sea obligatorio Por ley Que pongan los ingredientes De la cerveza Y me quedé pensando Oye esta chica Tiene toda la razón En el mundo La cerveza no dice Qué ingredientes tiene Lo que pasa es que te dice Que está la receta Original de hace 50 años De la abuelita De Bob Weiser Y entonces Cómo sabemos Qué nos están dando Pero la Coca-Cola Está igual Ah bueno Pero es diferente La Coca-Cola Sabes que es Que la Coca-Cola Es exactamente igual Ahí te dice Ahí no dice Extracto de Coca-Cola Extracto de Si fórmula secreta Coca-Cola Eso es lo que te dice Es lo que te dice Comenta aquí Informativa Mega Es este Saludos Leandro Es verdad que Tomar mucha agua Es malo Claro Todo en exceso Es malo Todo en exceso El agua en exceso Venderlo Porque el agua No es sola Aunque no tenga sabor Y aunque sea incolor Y todo lo demás Y pensamos que es de garrafón Por ejemplo También puede traer minerales Y el exceso De esos minerales Nos puede deshidratar Y nos puede hacer mal Y también está La otra parte Te venden agua Que también tiene un proceso Para que no tenga Absolutamente nada No tiene nada Minerales Aquí hay una que se llama Epura Que es súper conocidísima Pero literalmente No tiene nada Y lo que necesitas Dentro del agua Son los minerales Entonces de nada Te sirve Tomar un agua Es que esto es bien sano Pero pues no te estás Tomando nada Así como entra sale Literal Entonces tienes que poner agua Aquí comentan Muy interesante Caro De hecho La leche de almendras De coco Y etcétera Que venden en el súper Son muy malas Efectivamente Porque empiezas a leer Los ingredientes Y dices ¿Cómo que esto tiene esto? ¿Y cómo que tiene el otro? ¿Y cómo que tiene...? Y es orgánico Y me lo ponen como muy sano Que por eso tenemos que leer etiquetas El viernes pasado Compartimos con todos ustedes Aquí en Naranja Verde ¿Cómo hacer la leche de arroz? Una receta súper sencilla Muy natural Y muy sana O sea No tiene nada del otro mundo Y por eso el concepto De regresar a la cocina Chicos y chicas Porque es la única manera En que tú tienes control Más adelante Porque también Sabemos cómo hacer La leche de almendra Lo vamos a compartir Cómo hacer la leche No es tan complicado No es complicado Es más como dirás Súper Pero lees la etiqueta Y tienen muchas cosas Pero te das cuenta No y aparte Que lo comentaba Mónica Ahorita hace rato Mónica Hernández Es que los productos orgánicos Son muy caros Efectivamente Efectivamente Yo luego por ejemplo también Yo empecé Empecé a hacer el hummus Porque empecé a leer En las etiquetas Y no encontré Una sola marca Que no tuviera Dos o tres ingredientes Que digo ¿Y esto qué hace aquí? También ojo El agua de coco Dicen agua de coco 100% natural Prácticamente Abrimos el coco Y lo envasamos Mentira Porque checas Y el agua de coco Para empezar El agua de coco Es de cierto modo salada Porque al final de cuentas Viene de ahí Y el agua se va filtrando Del mar Efectivamente De la playa Exacto Pero aquí el detalle está En que resulta Que yo he visto marcas Que tienen hasta 40% Del azúcar Que debes consumir En un día Explícame ¿Cómo carajos? Abres un coco Le echas el agua Y tiene el 40% O sea Un refresco Tiene casi lo mismo ¿Dónde está la coherencia? Estoy bajando de peso Y sí Efectivamente Es agua de coco 100% Pero le agregan Otras cosas Porque el agua de coco El sabor No es agradable A mucha gente Entonces le agregan Saborizantes Mira aquí comenta Algo muy cierto Este Ricos momentos Dice Tengo mis catadores Mi hija y mi esposo Que por cierto Hice un cheesecake Sencillo Y dijo que estaba muy rico Sus compañeros De transgredieron lo mismo Ellos son los certudos Fíjense chicos Y chicas Ese es otro de los puntos Importantes de regresar A la cocina Cuando tú regresas A la cocina Tienes más control Como dice Jan Yo me he dado cuenta También Que ciertos pasteles Cuando yo los hago Puedo decir A ver Aquí dice Que dos tazas de azúcar Dos tazas de azúcar Muchísimo Y empiezo a hacer experimentos Que después Lo que les voy a Les voy a Vamos a ver más adelante En las recetas de cocina La importancia de experimentar A ver Lo voy a intentar Con una taza Está rico A ver Tres cuartos de taza A veces me impresiona Que te dicen Leche condensada Que es esa leche con azúcar Y dos tazas de azúcar Y mermelada Que ascuado O sea Esto es una bomba de azúcar Una bomba de azúcar Y ya empiezas tú a controlar Por ejemplo El panqué de plátano Que yo hago Lo hago con media taza De Fíjense La recomendación Son dos tazas de azúcar Yo lo hago con media taza Y queda bueno Queda muy rico ¿Para qué quieres ¿Para qué quieres una bomba de azúcar? Si con O sea Con un cuarto de la porción Que dicen Que son dos tazas Yo uso un cuarto Media taza Es más que suficiente Aunque Un paréntesis Hay gente que lo hace Como tú dices Media taza Y va a decir Es que está bien desabrido También hay que tomar en cuenta Cuál es el proceso Que tenemos nosotros Porque si todos los días En cada comida Nos echamos un litro de Coca-Cola Por ejemplo O sea Esa tendencia Nos exige Que nuestra alimentación Tenga más azúcares Y más azúcares Y más azúcares Si regresamos a la cocina Poco a poco Vamos a ir quitando Y quitando Y quitando Y no necesitas tanta azúcar Ni tanta sal Ni tanta grasa Es literal Y la mejor azúcar Tocando el tema De lo que pasa La azúcar mascabada La azúcar mascabada O sea Que es la Que es la azúcar de caña Es malísima Falso Nos han vendido Que el azúcar de caña Es malísima Pero no La azúcar de caña Es la mejor Porque es la normal La mascabada No la No la blanca Porque la blanca Es procesada Y pues la Blanquean Con un proceso químico Y recordemos Que la principal razón Por la cual Nuestro organismo Está totalmente Desbalanceado Es porque Estamos muy intoxicados Con tanto químico Que comemos Que hay en los alimentos Ahora Si nosotros Tenemos más control Regresando también A lo que comentaba Esta Mónica Hernández ¿Cómo puedo saber Yo si realmente Es orgánico? La recomendación es Tienes que conocer Bien las marcas De lo que estás consumiendo Ver efectivamente Hay veces que hacen tours Se conoce la granja Y vean Vayan al tour Y vean lo que están diciendo Ahorita están manejando Un concepto De que se llama Este Vacas libres De libre pastoreo Y también de gallinas libres ¿Por qué? Porque ahora resulta Que nos estamos enterando Que las pobres gallinitas Las tienen en un estrés extremo Porque las tienen Así Yo tengo un amigo Que tiene Su negocio es Granja de pollos Y si Son unas cositas Que son así No se pueden mover Y luego tienen Este Focos Para que no sepan Si es día O noche O sea Para que estén produciendo Produciendo Y ese estrés Y aparte de la Y déjame decirles Que si se nota La diferencia Entre el huevo de rancho Este Y el huevo Que compras en Super Es enorme La diferencia Enorme Y es un huevo Que si tienes que Refrigerar A fuerzas Y ahí es donde Empiezas A ver A ver ¿Cómo que el huevo de rancho Hay que refrigerarlo? Si el otro lo tengo afuera ¿Qué le ponen Para que dure? Es que De ahí viene Exactamente Y aparte Los pollos Este Que aquí por cierto Acá ha subido un montón De México El pollo Este Me da muchísimo la atención De que En teoría Son No sé cuántas semanas Específicamente Para que un pollo Normal Crezca Y acá lo hacen Una tercera parte Del tiempo Con químicos Dice aquí Pepe Mora ¿El sexo en el sexo Hace daño? No sé Pero yo A mí siempre que me Me preguntan En una En una Comulario Sexo Le digo Tres veces salida Ah Ah perdón ¿Qué no era eso? Pero estoy de vacaciones Desde el mes pasado Ah También dice Mira Hernández Ya decía Aquí ya entramos Otro tema Ya Aguas con los transgénicos Ah sí Porque el maíz Monsanto Déjenme decirles algo Yo sé que nos va Ah sí No estamos comentando Sí Monsanto quiere Tener el ser dueño Y eso Esta idea de los transgénicos La idea original era Para acabar con el hambre del mundo Los vamos a manipular genéticamente Para que den más cosechas Y si da buena cosecha O dos al año Den cinco o seis Y acabamos con el hambre del mundo Y nos vinieron la idea Y realmente nos están controlando Ahora Este Quieren No sé cómo le ha hecho Monsanto Para tener El copyright No sé cómo se le diga Los derechos De ciertas semillas Y solamente Y solamente Ellos lo tienen Y están incluso creando un imperio Con base a que tú No puedas sembrar Están creando Genéticamente Alimentos Que no puedan O sea Que compres la semilla Con ellos Lo siembras Cosechas Y mueres No da O sea Son alimentos sin semilla Sí La semilla El fruto que da Este Es estéril la semilla Porque a veces sí lo da Pero es estéril Esto de que Naranjas sin semilla Etcétera Etcétera Eran Bueno Iba a decir Eran pruebas No sé por qué De repente Se me fue la onda Eran pruebas Precisamente Para eso Para que Los frutos Sean estériles Literal Dice Rico Que aparte Voy a correr Y voy con la cuara Y si me miras Dirás Ese ejercicio Dice mi esposo Que no desespere La clave Es esta Mira Te recomiendo Ampliamente El libro Este De la Metabolismo De Hailey Ponroy Léelo O sea Te va a servir De muchísimo Ahora Para estar En tu peso No sé O sea Pilares Para estar En forma Ejercicio Alimentación Y descanso Los tres Los tres No puedo creerlo Vi a Tannis aquí No puede ser Tannis 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 Estamos super atrasada No lo puedo creer Estamos super atrasada Sí Estamos super atrasados Buenas noches Tannis Aquí Qué raro verla No ya Ya estamos aquí Qué raro verla Qué raro verla Aquí en algo sano Y natural Es lo que me refiero ¿No? Ricos momentos Sí Mónica Nosotros compramos El pollo Que le dicen De rancho Está mucho más rico Y en casa tengo Mis árboles frutales Y una pequeña huerta Fíjate Eso era súper normal Ricos momentos Algo muy curioso Y también nos hace Nos puede reflexionar Qué ha pasado Con el pollo Que ahora resulta Que para que el pollo Sepa pollo Hay que ponerle Este producto Para Saborizante de pollo Sí ¿Viste? Ah Chiza Chizo Ahora resulta Que para que el pollo Sepa pollo Hay que echarle Saborizante Útale La K suiza La K suiza No suiza Ahora hay que Útale eso Y ahora Y el eslogan De ellos es Es de pollo Sabe a pollo O sea Y el pollo En sí Que compras No Y el pollo De rancho Hace buen caldo Porque ese sí Es un pollo Que fue Alimentado Con maíz Como debe de ser O sea Lamentablemente Nos han Nos están dando Gato por liebre Porque nos están vendiendo Muchísimos productos Que dices Son químicos Para De dónde Ahora bien Lo importante Es dentro De nuestras posibilidades Porque ya después Hablaremos Del aspecto monetario Porque dice Es que comer orgánico Sale carísimo No tiene que ser 100% orgánico Chicos y chicas O sea Es nada más Que tengas más Control Sobre Por ejemplo Yo Ya prácticamente El único pan Que como Es el pan de arroz Que yo hago Ah Tadis No lo puedo creer Ya Yo creo que te vas Volado a casa Porque se va a soltar Una aguacera Sí Sí No 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 Pero Oh Quiero ser Placa Al pollo Le ponen Anabólicos Y ya me están creciendo Los senos Pero me veo bien guapote Pero lo dirás De broma Pero sí es cierto De hecho La obesidad infantil Es precisamente eso A los niños Les crece El pecho Y las niñas También están súper chiquitas Y ya súper desarrolladas Aquí comenta algo muy interesante Mónica Dice Qué padre Yo quisiera tener así Un terreno Para poder sembrar Y tener pollos Sigan a Gabriel De cosas del jardín Sí es cierto El youtuber Este 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 chico Que entrevistamos En B-Business Síganlo Él hace cosas muy interesantes Él Nos enseña Cómo sacar El máximo provecho Del jardín Que tenemos en casa Incluso enseña Cómo crear una hortaliza En ventanas Dices tú Ah Caral Incluso enseña Cómo crear tu hortaliza En una mesa Entonces dices tú Oye Entonces se puede Pero mira Volvemos al punto El que quiere Puede Ahorita que decía Por cierto De los costos Estaba viendo un Este Sigo a diferentes cuentas Fitness En Instagram Y este Gracias Tani Gracias Y me llama muchísimo La atención Un meme Que sacaron hace poquito A ver si lo Si lo lo van a encontrar Que decía Si no inviertes En tu alimentación Ahora Lo tendrás que invertir En tu enfermedad Tómala Y te quedas Sí es cierto Si es más caro Yo por ejemplo Le decía a mi mamá Este La semana pasada Algo así Qué curioso Vas al súper Compras tu despensa Y te sale más caro Cada semana O cada 15 días O cada mes que vayas Te sale más caro Compras lo mismo Y te sale más caro Pero vas a las pizzerías Y vas al McDonald's Y todo lo demás Y siempre están Los precios estáticos La pregunta es ¿Cómo le hacen Para mantener ya los precios? Se llama Cosas del jardín Mónica Cosas del jardín Búscalo así Cosas del jardín Cosas del jardín Y es este Gabriel se llama Gabriel es de Argentina El chico argentino Sabe muchísimo Y de hecho Lo que me encanta Porque hay otro Que se llama La huertina de Tony Pero ahí sí tienes Que tener un área Específico Que nos está aplicando Tony Que se llama huertina Porque en España Se le dice huertina A un área Que propiamente No es una hortaliza Sino que es más pequeño Y se le llama huertina Pues se llama la huertina De Tony Ahora bien Ahí sí necesitas Un terreno Porque Tony Tiene un terreno Tiene un terreno Pero lo que me encanta A mí De Cosas del jardín De Gabriel Es que él dice ¿Cómo sacar El máximo provecho De tu jardín? O sea De un rinconcito Que tengas Él te enseña A sembrar Jitomates Pepinos Muchas lechugas Y otra cosa Aparte Que viene inherente A estar haciendo Todo esto De sembrar Todo eso Se hace más fresco Tu casa Exacto Literal Exactamente Nos dice Pepe Mora Vi un documental Hecho en Argentina Donde los consumidores Daban sus alertas De que ciertos productos Tenían el rojo X O el amarillo tal Que son los que tienen Peligro Dice que las compañías Lo que hicieron Fue empezar a cambiarle El nombre Así por sus Tanates Como se dice Ah Yo lo enseñé Amarillo número 5 Ahora le voy a poner Amarillo y color 5 número amarillo Es que Esa es otra cosa ¿Y dónde está La cofeprisa Aquí en México? Les vale Un moche Nos están dando Gato por hierro Y por eso Chicos y chicas Eso es lo que vamos a estar Nosotros Manetranja Verde La mejor opción Definitivamente Es regresar a la cocina Si Si nosotros Le cedemos A otros El control De lo que comemos No nos sorprendamos Que en el aspecto salud Estemos muy mal O sea Tenemos que entender Que si es posible Controlar lo que comemos Pero para ello Tenemos que regresar A la cocina O sea Preparar nosotros Nuestra propia leche de arroz Como lo vimos ahorita En la receta Que compartimos con ustedes El viernes pasado Si no han visto La receta de arroz Vean la leche de arroz La receta de leche de arroz Es súper sencilla Súper económica Súper práctica Incluso Nos comentaban por ahí Oye Es que sale carísimo El litro de leche de arroz Y aquí Con bien poquito Utilizamos media taza de arroz Para hacer aproximadamente Un litro de leche de arroz Media taza de arroz Es una octava parte De un kilo de arroz O sea Que quiere decir Que si hicieras tú El kilo completo de arroz Ocho litros Ocho litros Ocho litros Que vendría siendo Te vendría saliendo aquí Que será Como unos 10 dólares No sé por qué Está escuchando esto Tani Si está pesando unas aguas locas Sí, sí, sí Pero efectivamente Igual La leche de almendra Muchísimo más económica Si la hacen ustedes Sí es un poquito más Laboriosa Que la leche de arroz Un poquito más laboriosa Pero Sale muchísimo más barata Y tiene más control Ustedes Chicos, chicas Porque lo que Porque luego te vas enterando Que Oye Pues esto dice orgánico Pero tiene Tal ingrediente Y tal ingrediente Tani Pues no Si estos ingredientes Hacen daño ¿Qué hacen aquí? Y ahí es donde Empiezas a cuestionar Dice Ja, Janel Ya sabes, Jan Que eso fue De mi vida pasada Ah, hace 5 minutos Oye, buena pregunta La de Tani Que si esa leche Engorda La leche no Tú sí No, al final de cuentas Es como la de horchata No, en teoría No, mil veces Bueno Mira Hace muchísimo daño Tani La leche de vaca Muchísimo daño O sea Por una parte Por todo lo que le ponen A estos pobres animalitos Para acelerar el proceso De la producción de leche Sí, porque ya no es así De que sacan Un ejemplo Aceleran rápido El crecimiento de los pollos No sé No sé cuántos litros De una vaca lechera La verdad Pero supongamos Que si da 100 litros A la semana Un ejemplo Hacen el proceso Para que dé 500 O sea Ese es el problema Le meten químicos Para que produzcan más Entonces por eso Hay que tener mayor control Aparte que nosotros Como seres humanos No estamos diseñados Para consumir lácteos Cuando somos adultos Cuando somos niños Sí Cuando somos niños Sí Cuando somos bebés Sí Porque generamos una Ahí no recuerdo Cómo se llama Pero generamos Una proteína Una enzima No recuerdo Que es la que nos ayuda A digerir La leche Y ahora están inventando Que es que es intolerante A la lactosa No es que Todos somos intolerantes A la lactosa A cierta edad Porque a cierta edad Ya no producimos Eso que nos ayuda A digerir la leche ¿Por qué? Porque el cuerpo humano Dice leche ya no necesitas Empieza a comer O sea Si ustedes Tienen niños pequeños El médico dice Mientras más Llega un punto O sea No es que Pero dice el médico Mientras más rápido Deje la leche Y empiece a comer Es mejor Bueno Que la leche Ya no va a satisfacer La leche del botecito Porque si es de la mamá No hay problema Dice Tanis Es que soy intolerante A la lactosa Y toda leche me enferma No se le llama Leche de arroz Pero si es arroz O sea Es arroz con agua Es arroz con agua O sea No tiene Se le dice leche Precisamente porque queda blanca Como Vean el video Tanis Porque incluso ahí digo Que yo no sé por qué Le llaman leche Porque en realidad Leche no es Pero eso sí parece Debida de arroz Ah bueno Lo que pasa Es que en la receta Les explico Por qué le ponemos Una cucharada de aceite Que la realidad Es que Esa consistencia Que tiene Especita Que tiene la lacha La lacha La leche Se la da la grasa ¿Cómo logran Que al quitar la grasa Mantenga la consistencia? Es imposible Químicamente Bueno Es así O sea Todas artificiales Es imposible De manera natural Aquí en los momentos Ya ves que estaba Que sus catadores Bueno Saludos Bueno ¿Cómo estás? Dice mi esposo Que cuando no No le toca ir a trabajar Que sus amigos le dicen No te extrañamos a ti Extrañamos los postres Dice Ulises Yo soy intolerante El trabajo Suele pasar Y más en estas fechas De vacaciones De los niños Dice Pero tiene mucho más sabor Que los demás No Si Si las sabemos preparar Son muy deliciosas Son muy ricas Incluso le podemos Agregar ciertos Este Personalizarla Por así decirlo Pero bueno Chicos y chicas Entonces La recepción Del día de hoy Es importantísimo Comer a nuestros ojos Recordemos Que son Dos principios Básicos Muy importantes Primero Punto número uno Debes de comer Los primeros No más de 30 minutos Después de haberte levantado Tu primer alimento Tu primer alimento Tu primer alimento Tiene que ser A los 30 minutos Máximo De haberte despertado Y segundo Debes de comer Por lo menos Entre cada 3 y 4 horas Es decir Si te levantaste A las 6 y media Y a las 7 de la mañana Desayunaste A las 10 de la mañana A más tardar A las 11 Tienes que comer Tu siguiente alimento Oye Pero es que yo Como hasta las 3 Dice Tanis Eso es muy difícil ¿Cómo le haces Para pochurrarle la raíz Apenas te levantes Tanis? O sea Ni al baño vas Hay que organizarnos Es romper hábito Literalmente Es romper Eso es comer todo el día De 3 a 4 horas Es que tiene que ser eso Tanis Estás en una situación Donde estás precisamente Por eso Va a parecer tonto Pero es así Si empiezas a comer Y le das a tu cuerpo Lo que necesita Créeme Muchas dolencias De la tercera edad Te van a quitar Porque esas cosas Esas son enfermedades De gente Arriba de 60 70 años Literal Precisamente porque ya El desorden alimenticio Les llegaba Porque a veces X motivos ¿No? Y no es posible Que chicos De 18 20 años Ya tengan problemas Tan severos En su salud Es increíble Y es precisamente Por todos estos desórdenes Por todo Pero Cállate Pero es en serio Porque hay tantos niños Con obesidad Con diabetes Con colesterol alto Con presión arterial Pero ¿Cómo es posible? ¿Qué le estamos dando De comer a esos niños? Sí Fíjate Dice Mono El yogur que viene Con los cereales Es bueno Para comer en la colación Es malísimo Es pura azúcar Es más El yogur en sí Es pura azúcar Y la azúcar del cereal Es una bomba Es literalmente una bomba De hecho Este Las lechitas estas De Hershey Y todo eso Dios Vean Vean las Ahora Volvemos a lo mismo Lo estamos comentando también No se trata de satanizar Si pueden tomar Los niños Lechitas de Hershey Lo que está mal Es que Los papás compran Cajas de lechitas De Hershey ¿Por qué? Porque es más sencillo Es más práctico ¿Cuál es el desayuno De los niños Para cuando se van a la escuela? Una lechita de Hershey Unas galletas Un jugo Un jugo Súper lleno Unas galletas Un pastelito Azúcar Carbohidrato Azúcar Carbohidrato Azúcar Carbohidrato Toda su niñez Es eso Y me ha tocado ver En la escuela de mi hija Que es Jardín de Niños Una niña de segundo año O sea De Jardín de Niños Literal Híjoles Yo creo que les sacaba A la más alta Que yo vi Como así O sea Saba súper grande Y bien gordita Ya Bien grande La niña Bien grande La niña Dice mono Yo lo desayuno Mejoró mi digestión Y me dices Que es malo Ahorita mismo Lo tiro a la basura Y lo quema Volvemos Que son buenos Para acelerar La digestión Y este Como se llama Esa Pero no están diseñados Para que lo hagas De manera permanente Ajá Lo mejor Es regularizar La digestión De tu organismo Comiendo Lo que debe de ser Con las Las frutas Las verduras Que te va a dar Lo que tu organismo No necesita Para funcionar Correctamente O sea Hay que tratar El síntoma Digo perdón El problema La enfermedad No el síntoma Aquí ha sido una pregunta Muy interesante Mónica ¿Qué tan importante Es el comer Con esa cuestión De que Ir donde la reina Va sola O sea al baño Porque hay veces Que las personas No van al baño Hasta en dos días O más Déjame decirte algo Mónica Ese es un problema Alimenticio ¿Qué es lo que hacen Los bebés? Y eso es lo que Deberíamos hacer nosotros Literal Ojo con esto Comes Procesas Desechas Eso es lo normal A veces pensamos Que lo normal es Ah pues no tuve ganas De ir al baño ¿Cuánto tiempo Llevas a decir? Desde enero No es que es el serio Es que pareciera Me siento inflamado Me siento en las nubes Porque ya voy así Tantos gases Y vuelo O sea no Vas a ir a nada Es que Tienes un inflador Es el serio Es el serio Cuando Es que a veces pensamos Es que necesito Fibra Nada más Necesitas ejercicio Necesitas descanso Necesitas buena alimentación Las tres cosas Es Puedes acostumbrar A tu organismo Y literalmente Tienes que ir al baño Por lo menos Una vez Al día Eso ya es así Como que lo mínimo Lo mínimo Lo ideal Son dos Y es probable Dependiendo de Que la tu alimentación En tus actividades Y todo lo demás Puedes ir tres Vas a decir Eso no pasa en años Es que tiene que ser así Aquí comenta Esta economía de México Mi esposo dice Que está tan caro todo Para que luego lo tire Después vamos a hablar También de otro tema Chicos y chicas Muy importante Que es El tiempo Que podemos Guardar los alimentos En el refrigerador Porque no son eternos Ese es otro punto Muy importante Ya después lo tocaremos Bueno chicos Ahorita hablamos de satanizar ¿Alguien? ¿Vieron mi historia Del otro día? Los tacos Aquí tratando De ser saludables Y ya han ahí Sus tacos Ahorita la canción De Tú eres El amor Ahí está Por cierto Un saludo A Irte Marcipeal TV Porque Hizo un video Donde le tenía A un trompo Propuesto de material Y le dijo que sí Lo malo es que No van a llegar A la luna de miembro ¿Qué pasó con Mónica? Se va a comer la torta Ah Dice que Con M de México Que se preocupa De ir al baño O sea Tan caro que te cuesta Para después Yo me refería En el baño Ah Lo que pasa es que La idea Con M de México Es absorber nutrientes Desecharlo de más Así es como Desechar el desecho Exacto Ahora bien Si desechas El desecho Y se tapa Aquello Es que también Que estás desechando Y aparte Me llama muchísimo La atención Hay gente Que es súper cuidadosa De los perritos De los que te iba a decir Que alimento tiene Y ya están Lechicando La textura Para que haga Ese es firme Y uno Y la vez Exacto Aplica La vez También Se rompió La taza La otra vez Que no No tuve cuidado Y pum Salió Salió disparado O sea Que salga así Como granada O como grapillado No es normal Chicos Eso no Es normal Perdón con la pena Pero eso no Es normal Dice aquí Lo correcto Es el tamaño De un plátano Mediado Sí Efectivamente Porque hay veces Que si te quedas Dios mío O sea ¿Qué es esto? Parece Longanista Así que Parece el mago Que le hace así Con las Y sale Y sale Y sale No Por eso Les decía Por eso Dos veces al día En teoría Cuando ya lo haces Disciplinadamente Ejercicio Es normal Más de una vez al día No yo también Nosotros chicos De chicas Gracias Gracias por acompañarnos El día de hoy Les recordamos Próximo lunes Todos los lunes Ocho de la noche En el centro de México Estaremos platicando De otro tema Muy interesante Que nos va a ayudar A recuperar Nuestro salud Regresando a la cosa Por cierto Si les gusta Su trabajo Y nos hagan likes Nos agradecemos Dice mi hermano Que hay que meterse Con un par de guajolotes Al baño Ay caray No Y además Había un meme Que es famoso Ya tiene rato Que decía Este Sale el dibujito De que alguien Está centrado En la taza de baño Decía Tres minutos Decía Dibujito Más teléfono Quince minutos Dibujito Más teléfono Más este Wi-Fi Una hora Dibujito Más teléfono Más Wi-Fi Más cargador Infinito Pero lo que Estás todas Las mechas dormidas Yo no sé Yo llego Voy y me voy No te paras Y ya no sientes nada Para que Para que Para que se Para que se Obligan Want to 3 Nos vemos el jueves Por cierto Con Want to 3 En B-Business Lo peor del caso Es cuando Te echas toda la transmisión Chicos de B-Business Y nomás No pasa RT RT Taris ¿Cómo sabes de eso Lalo? RT Totalmente acuerda Bueno chicos Chicas Gracias por acompañarnos Nos vemos en la próxima Gracias de verdad Y seguimos platicando De temas de salud Tan interesantes Y no hablamos De la importancia Del ejercicio Ya lo tocaremos En otra ocasión Chicos Chicas Cuídense mucho Gracias por acompañarnos La noche Es como hacer Mantequilla de nuez Muy rica Deliciosa Y súper sencilla De preparar Chicos Chicos Si Dios quiere La semana que esta Tengo ya la colaboración Muchísimas gracias Te recordamos Que eso es de B-Business Si tienen Y nos lo mandan Estamos Porque estamos haciendo Nuestra página de internet Ya después se van a animar Chicos Chicas Cuídense mucho Y nos vemos en la próxima Y si les gusta Antes de que se vaya Y no nos han regalado su like Les agradecemos mucho Que nos regalen su like Cuídense mucho Bye Bye Chau 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 Chau